Música 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 Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¡Woo! ¡Alma Caminito! ¡Gracias! 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 Somos Alma Caminito Un dueto conformado por Munehiko Hola a todos, mi nombre es Munehiko Y soy japonés, mucho gusto ¡Woo! Y Eric Bueno, yo soy peruano Me nací y me crié en Perú ¡En Perú y en Perú! Y bueno pues Vine a Japón hace Alrededor dos años y medio Hace más o menos dos años Atrás, tres años atrás Como el sueño de ser cantante profesional Ejercer una carrera artística En... En el mercado japonés Y bueno pues Este sueño se hizo realidad Este 25 de abril Lanzamos nuestro primer disco Titulado Akane Y bueno pues Le dedicamos la primera canción Que forma parte de este disco Y se titula Blue Horizon Con mucho cariño Me dijimos ¡Hasta la segunda canción! ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!